Hola que tal queridos amigos, mi nombre es Alfredo González y los estoy saludando con muchísimo gusto aquí en estas clases de guitarra y cantos católicos y ahora vamos ahora con el piano en la segunda parte del canto nada es imposible para ti y nuestro hermano Agustín Domínguez él ya subió la primera parte con los acordes para guitarra, vamos al piano pues este canto está en Do Mayor, recordamos que lo vamos a encontrar en nuestra mano derecha dedo 1, 2, 3, 4, 5, Do, dedo 1, vamos a agarrar Mi con el dedo 3 y Sol con el dedo 5 ahí tengo mi acorde de Do Mayor, con la mano izquierda voy a tocar dedo 5, la nota de Do les sigo recordando que los bajos los vamos a ocupar muy sencillos, muy básicos, solamente con una sola nota vamos a hacer el bajo, aquí ya tenemos el acorde de Do Mayor, el canto empieza nada es imposible, ahí pasamos a Sol Mayor, Sol Mayor se compone por Sol, Si y Re pero lo vamos a invertir, lo vamos a hacer de esta manera, dedo 1 en Si, dedo 3 Re y dedo 5 Sol, Sol, Si, Re el acorde de Sol Mayor, el bajo lo vamos a ocupar con nuestro dedo 4, vamos a tocar Sol y ahí ya tenemos dos notas nada es imposible para ti ahí tenemos ahora Fa Mayor, Fa se compone por Fa, La, Do, lo vamos a hacer de esta manera dedo 1, Do, dedo 3, Fa, dedo 5, La, Fa, La, Do y el bajo con el dedo 3, ponemos solamente Fa, y ahí nos queda el acorde de Fa Mayor entonces ya tenemos esta parte nada es imposible para ti esto lo podemos repetir varias veces, ahora si según vayamos viendo el ambiente en la oración, en la asamblea lo que estemos tocando, lo repetimos las veces que sean necesarias nada es imposible, Sol, pasamos a Fa, para ti pasamos a Sol, perdón, en el dedo 4 y ahí pasamos a La menor que es La, Do, Mi hacen el acorde de La menor, pero lo vamos a hacer invertido también dedo 1, Mi dedo 3 La, dedo 5, Do La, Do, Mi el bajo lo seguimos haciendo con el dedo 4 entonces ahí vamos, estamos en la parte de Sol, para pasar a La le has dado vista a los ciegos, le has dado vida ahí pasamos a Fa, pero en esta ocasión vamos a hacer el Fa en el acorde básico Fa, La, Do, sin invertir y aquí el bajo lo hacemos con el dedo 5 entonces ahí vamos le has dado vista a los ciegos, le has dado vida a los muertos porque no hay nada ahí vamos a hacer Re menor lo vamos a hacer Re, Fa, La, dedo 1 Re, dedo 3, Fa dedo 5, La el grave lo hacemos con nuestro dedo 5 de la mano izquierda y por último terminamos con el acorde de Sol mayor que ese ya lo tenemos que es Re dedo 3 Sol, dedo 5, Si Sol, Si, Re y el bajo con nuestro dedo 4 entonces en esa parte tenemos le has dado vista a los ciegos le has dado vida a los muertos porque no hay nada imposible para ti y terminamos con el acorde de Do mayor con el que iniciamos Do, Mi, Sol este ya lo tenemos después hay un puente musical ese lo vamos a hacer en Sol mayor Si, Si, yo confío en ti Señor es solamente Sol mayor y Do el Sol ya sabemos como lo vamos a poner Sol mayor Sol mayor Sol mayor Sol, tres veces que vamos a repetir Sol y Do y de ahí nos pasamos a fa mayor que también ya lo conocemos do, fa, la el bajo y terminamos en sol disculpenme esta parte del canto no me la sé pero Agustín ya la subió en el piano vamos a repetir tres veces esto como ya le dije do, ser, do, ser, do, fa y sol esperemos que les sirva ese canto nada es imposible para ti saludos, bendiciones y bueno sigan reportándose en agusdominguez.com en el facebook de clases de guitarra y cantos católicos en el face de Agustín y bueno estamos para servirles saludos, bendiciones